En una larga jornada, vamos a tratar de recapitular, Yari, amigos del auditorio, lo que ha ocurrido. Todo empezó el pasado lunes, cuando Samuel García le envió al Congreso del Estado una solicitud temprano, 9.59 de la mañana, a través de su consejero jurídico, Ulises Carlin, para que le autorizaran licencia para separarse del cargo. En ese escrito, Samuel García decía que con base al artículo 121 de la Constitución, también avisaba que se iba a quedar su secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco, durante el tiempo que él estuviera fuera del mandato. El día de ayer, la Comisión de Gobernación del Congreso local, giró un oficio al gobernador, en donde le decían, señor gobernador, aclárenos si usted se quiere ir 30 días, o si se quiere ir 6 meses, porque la propuesta de que se quede Javier Navarro, únicamente aplica si usted se separa 30 días del cargo, no por 6 meses. Explícanos esto, por favor. El documento le fue recibido al Congreso a las 3 de la tarde, con 25 minutos, del día de ayer, ahí en Palacio de Gobierno. Esto dio inicio al plazo de 24 horas, para que Samuel García contestara al Congreso local, si se iba a ir 30 días, o si se iba a ir 6 meses. Sin embargo, hoy por la mañana, Samuel García, no solo no le contestó al Congreso, le envió al INE, al Instituto Nacional Electoral, un escrito, en donde les pedía su opinión. Básicamente, les estaba preguntando, a través de 5 cuestionamientos, si él tenía que separarse del cargo en forma definitiva, o de manera temporal. Si una vez que se separara del cargo de manera temporal, podría regresar al mismo, y además, si podía dejar, como gobernador interino, a Javier Navarro Velasco, secretario general de gobierno, atendiendo a que quería una continuidad en su administración. Dicho lo anterior, el Congreso del Estado entendió que no iba a haber respuesta, y ellos habían cumplido con el darle la posibilidad al gobernador de que les aclarara el punto, y procedieron a continuar con este tema. Se esperaron hasta las 3 de la tarde, con 25 minutos, para que efectivamente corriera el plazo legal que le habían dado al gobernador. Llegada las 3 de la tarde, con 25 minutos, se convocó a la Comisión de Gobernación, se reunieron, aprobaron la licencia del mandatario estatal, y la turnaron al Pleno. Es en donde nos encontramos en estos momentos, en el Pleno. Ahí se empezó a leer el dictamen, pero, sobre la marcha, el PRI presentó, a través del diputado Javier Caballero, presentó la propuesta, la petición, de que como gobernador interino, en este dictamen, se incluyera a Arturo Salinas Garza, actual presidente del Poder Judicial. Hace unos momentos se votó la modificación, ya quedó aprobada. La información que tenemos desde el Congreso local es que ya quedó la licencia, ya quedó también la votación, por la cual Arturo Salinas será gobernador interino. De hecho, sabemos que ya incluso se le está mandando hablar, para que llegue al Congreso y pueda tomar protesta. Habrá que ver cómo ocurre. Seguramente la toma de protesta será una, un acto simbólico, pero entraría en funciones hasta el 2 de diciembre del presente año, porque es cuando empieza a correr la licencia del gobernador Samuel García. Eso es lo que ha ocurrido hasta estos momentos. Vamos a estar pendientes de las redes sociales del gobernador Samuel García, para ver si se ha pronunciado en algún sentido, a ver también si algunas, pues, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano o alguien ha dicho algo en torno a ese tema. Es importante señalar que Samuel García tenía un evento público el día de hoy, si no me equivoco, en el municipio de García, a las 4 de la tarde con 30 minutos. Un poco antes de este evento, Yari, el propio gobierno envió una aclaración de que el evento se suspendía hasta nuevo aviso. La información que tenemos es que Samuel García iba a hacer un pronunciamiento público de todo esto que se viene generando a lo largo de los días anteriores. Sin embargo, el evento fue cancelado. Hasta el momento, la información que tenemos es que Samuel García no se ha pronunciado sobre el tema que estamos viendo en estos momentos en vivo, pero este es el camino que seguimos hasta llegar al momento en el que nos encontramos. Seguramente en unos momentos más, Yari, amigos del auditorio, hará su arribo al Congreso local Arturo Salinas Garza. Insisto, su oficina, el lugar en donde se encuentra, está a un lado del Congreso local. El Congreso del Estado se ubica sobre Zaragoza y Matamoros. El Poder Judicial está sobre Zaragoza y Juan Ignacio Ramón. Es una cuadra de distancia entre ambos poderes. Así es que no dudamos que en algún momento más, cuando termine todo este debate, llegue Arturo Salinas Garza al Congreso del Estado y se le pueda tomar protesta. Insisto, si es que esta versión que nos están dando desde el interior del Congreso se sostiene. Así las cosas, entonces, Yari, ese es el momento en el que nos encontramos y estamos a la espera de novedades y sobre todo de cómo está la cosa en estos momentos desde el Poder Legislativo. Así es, así está la situación en estos momentos. Nos están informando que Samuel García Sepúlveda, el gobernador del Estado, acaba de subir información a través de sus redes sociales. Vamos a ver cuál es el contenido del mismo, porque obviamente, sin duda, esta situación todavía va a continuar. Luis García, sabemos que viene a lo mejor también la respuesta jurídica por parte del equipo del gobernador del Estado en relación a este tema. De hecho, Yari, hace unos momentos ya acaba de pronunciarse Samuel García. Si producción nos puede ayudar poniendo en pantalla este tuit que está publicando, bueno, desde la plataforma de X que está publicando el gobernador Samuel García Sepúlveda, lo vamos a leer para la gente que nos sigue en radio. Como anuncié hace unos días, la licencia solicitada es para salvaguardar mi derecho para participar en una elección. Nada está decidido aún, sigo concentrado en Nuevo León. Lo que quiero dejar muy claro es que la designación de gobernador interino que hizo el PRIAN es ilegal. Es lo que se está pronunciando en estos momentos. 5 de la tarde con 52 minutos, es decir, hace 2 minutos el gobernador subió esto a su cuenta de X. Seguramente también lo hizo ya a través de Instagram y a través de Facebook. Es el primer pronunciamiento que hace Samuel García desde el lunes que entregó la licencia hasta este momento. Es de información que se está generando y bueno, ya está dejando en claro que es ilegal. Lo que dice el gobernador es que él pide la licencia para salvaguardar su derecho para participar en una elección, pero dice que nada está decidido aún y que sigue concentrado en el estado de Nuevo León. Vamos a ver si un poco más adelante, Yari, hay alguna rueda de prensa, sube algún video donde explique un poco más acerca de su posicionamiento. Obviamente hay muchas interrogantes a esta hora de la tarde. Lo que sí deja muy en claro es que esta acción que acaba de hacer el Congreso y que ya se está concretando a juicio del gobernador es ilegal por parte de los diputados del PRI y del PAN. Así la historia entonces, Yari, de lo que se está viviendo en estos momentos con este cambio, con este terremoto político que se está viviendo y cuyo epicentro es el Congreso local, después de que se aprobara la licencia y que se aprobara también la designación de Arturo Salinas Garza como gobernador interino del estado. Y es que cada uno de ellos está realizando su jugada legal en cuestión de este tema. Luis García, y para complementar este mensaje que acaba de compartir Samuel García Sepúlveda a través de sus redes sociales, también dice lo siguiente, como anuncié hace unos días, la licencia solicitada es para salvaguardar mi derecho para participar en una elección. Nada está decidido, aún sigo concentrado en Nuevo León. Acaba también de complementar este tweet o este mensaje a través de la plataforma de EX y también a través de sus redes sociales. Esto luego de que hace algunos minutos, como lo dimos a conocer, se aprobó la designación del ciudadano José Arturo Salinas Garza como gobernador interino del estado, libre y soberano en la unión en virtud de la licencia temporal. De acuerdo a lo que han informado ahí los diputados en el Congreso local, que se encuentra también muy al pendiente nuestro compañero José Luis Marroquín. Vamos a estar al pendiente, sobre todo, si en algunos minutos arriba el licenciado José Arturo Salinas Garza a este recinto. Cabe destacar también que esta información está fluyendo en estos momentos, la situación ahí sigue, se está llevando a cabo esta sesión. Y hace algunos momentos, como ya lo comentaba nuestro compañero Luis García, el gobernador acaba ya de subir una reacción en relación a este tema. Quiero dejar muy claro que es la designación del gobernador interino que hizo el PRI en el Congreso del Estado es completamente ilegal. Tengo claro que no vamos a poner en riesgo la construcción del nuevo Nuevo León, dejando en manos de la vieja política, que ya mucho daño ha hecho, de acuerdo a lo que acaba de poner en sus redes sociales el gobernador. Y cabe destacar también que el mandatario estatal ha informado esta situación ocurrió hace algunos momentos. Javier Caballero del PRI planteó la designación de Salinas Garza hace algunos momentos, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y del Consejo de la Judicatura para que sea el gobernador interino por seis meses. Esta situación ocurriría a partir del 2 de diciembre del año 2023 hasta el próximo 2 de junio del año 2024. Esto en términos del artículo 82, fracción 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre todo, pues se viene una situación en relación a situaciones en relación legales con el Ejecutivo y el Legislativo en relación a este tema. Vamos a escuchar parte de la sesión en el Congreso local. Seguimos con problemas de transporte, de vialidad. Para mí la seguridad está empeorando. Estas son las palabras que mencionó Samuel en el 2017. Y yo agregaría que aparte de los problemas que él menciona en aquel año, hoy estamos peor. Con estos problemas que hay, pero aparte sumémosle la crisis del agua y la crisis del medio ambiente. Y hoy parece que ya se le olvidó, o más bien se acuerda solo de las cosas que le conviene. También recordemos que dijo el Bronco se fue a hacer una campaña patética y se le olvidó la grandeza de Nuevo León. Pues yo creo que a Samuel le quedó muy grande la silla del gobernador y no solo es patética su aspiración, porque si planea tratar al país como ha tratado Nuevo León, buscando un pensamiento único y persiguiendo a quienes no coincidimos con él, le haría mucho daño a nuestro país. Hoy nos pide Samuel que le aprobemos su licencia por seis meses, cuando él en el 2017, y estoy haciendo mención de lo que él hacía cuando estaba de legislador y que fue compañero de algunos de los que estamos aquí, nada más para tener tantita memoria, él fue el único diputado que votó en contra de la licencia de Jaime Rodríguez. Pero como ahora se trata de él, de Samuel García, ahora sí no se le puede negar su licencia, porque dice claramente que es un derecho constitucional. Todo esto por una parte, pero aún más importante es el fondo del tema, y es que claramente Samuel le está haciendo el juego sucio al presidente López Obrador. Es evidente la complicidad entre ambos, dejando claro que lo que menos le importa a Samuel García es el Estado que quiere dejar tirado, y mucho menos el país, sino sólo sus ambiciones sin límites, inmaduras e irracionales. Al presidente le conviene tener a un candidato más de oposición para favorecer a la candidata de AMLO, bajo la perversa idea de que compita Samuel para restarle votos a nuestra candidata Xochitl Galvez, quien por cierto, les anunciamos que ganaremos la presidencia con Xochitl Galvez. Pero será la misma historia.